Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Ratchet & Clank en PlayStation 4 en el cual dejamos Pokitaru atrás habiendo hecho todo y vamos a cuarto a reunirnos con los Rangers Galácticos y terminar con Drek DREK Muy bien, Rangers. El plan de ataque es sencillo. Descendemos sobre Skork, disparamos balas a Tutiplen y capturamos a Drek para estar de vuelta en casa para el desayuno. ¡Sí! ¡Sí, paparruchas! ¡Oh, qué bien! ¡Alto! ¿Ese es el plan? Así es. Perdón, Capitán, pero el presidente Drek es astuto. Estará preparado para nuestro asalto. Mira, me parece de lo más adorable que decidieras hacer todos estos deberes, pero los héroes hacen heroicidades. Vamos a votarlo. Los que estén a favor de derribar la puerta de Drek con un gran arsenal y restaurar la paz en una galaxia atribulada, que digan sí. ¡Sí! Los que prefieran quedarse a admirar sus tablas y gráficos, que digan no. No. Moción aprobada. Esta noche asaltamos Industrias Drek. ¡Preparados, Rangers! Está poseída la excusa trasera. Muy bien, equipo. ¡Vamos allá! Recordad, el objetivo es el presidente. ¿Listos, Rangers? ¡A la de tres! ¡Tres! ¡Sigue así, novato! Oye, socio, ¿preparado? Bueno, yo... ¡Rachet a los Rangers! ¡Rachet a los Rangers! ¡Rachet a los Rangers! ¡Rachet a los Rangers! ¡He aterrizado en cuarto, pero no tengo combustible! ¡Brags y yo nos dirigimos al complejo! ¡Nos dividiremos y hablaremos por radio! ¡Buena suerte, equipo! ¡Industrias Drek está adelante! ¡En marcha! ¡Vuelate en la fábrica! ¡Vale! ¡Cuarto! ¡Cuarto es bastante grande! ¡Así que nada! ¡Vamos al lío! ¿Este será el último episodio? No sé, si es grande, a lo mejor se hacen dos o... Ya veremos Ya veremos A ver ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! ¡Cuchillas tumbonas! 30.000, pero tengo para las cuchillas Aunque nos tienen que dar otro arma más, ¿no? Bueno, nos tienen que dar cuatro armas más Así que, bueno Todavía quedará, yo creo ¡Cuchillas tumbonas! ¿Hace dónde tengo que ir ahora? ¡Ah, para allá! ¡Y todo porque no se me jade sin combustible! ¡Me gusta el interruptor! ¡Espera! Me parece un poquito débil, ¿eh? ¡Presa puentes activado! Intenta cruzar ahora Cuidado Guardias delante ¡Las cuchillas! ¡Llegan voladores! ¡Llegan voladores! ¡Llegan voladores! ¡Llegan voladores! ¡Hel viciéndolo, ¿eh? ¡Novato! Parece que hay mucha seguridad. ¿Alguna idea para entrar? Ratchet, la última vez que estuve aquí, usé los conductos de purificación del aire para escapar. Quizá ahora podamos usarlos para entrar. Muy bien, Clank. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Venga, Clank! ¡Ala de seguridad! Estoy dentro de la ventilación de Industrias 3. Bien, cadete. Ojalá estuviera en ese conducto contigo. Pero con esta musculatura normal... Hay un terminal de seguridad al norte de tu posición. Si lo desactivas, los Rangers deberían poder acceder al edificio. De verdad, no me va de pana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No deberíais estar aquí! ¡Deberíais iros antes de que el presidencio se encuentre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tenemos 5! ¡Rigar! ¡La velocidad de descenso de las ruedotarjetas ha aumentado un 5%! Ahora estamos juntos aquí y abrimos esto. ¡Listo! A ver la hola, pues acaso. ¡Vete ahora defectuoso, te lo advierto! ¡Entrega especial del presidencio Drex! Todo ha funcionado ¡Ay, madre! Eso parece peligroso Vamos a ver cómo consigues resolver este Placa base, no me falles ahora ¿Va todo bien, socio? Ya casi estoy, pero he encontrado un obstáculo El ayudante de D, C, intenta impedirme que llegue al terminal de seguridad Entendido, Elanis, llena por completo la fábrica de minas pirofíricas Quizás sea más seguro dejar que Clank se encargue de esto A mí también me gustaría ¿Y ahora? Vale No sé si es lo que hay que hacer, pero bueno Vamos a ir atrás Vamos a coger a los robots Están abriendo, eh, mira Están abriendo lo de la bomba A todos los bots de guerra El presidente Drek quiere agradeceros el duro trabajo Se servirán sándwiches de helado en la cafetería de 1 y 10 A un reclamado de bota no autorizado Asimismo, recordamos que hoy se celebra una reunión obligatoria de 1 a 1 y media en la cubierta B Los bots que no acudan serán destruidos sumariamente Joder Vale, pues algo hay que hacer aquí Vale, vale, vale Vale, vale Por aquí tiene que haber otro Gatjebot Debería probar a poner un Gatjebot en la cinta transportadora Vale, ya sé Vale, ya sé Vale, ya sé Vale, ya sé Y ahora me va a ir abriendo con su electricidad moviéndose. Gracias, Clank. ¿Cómo has superado mi brillante? ¿Qué tal? Quién es el Nicky? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿No están estas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gadjebot destruido! ¡Reaparición! Tío, ¿por dónde es? ¿Me he quedado pillado aquí? ¿Debo crear una superficie estable antes de activar el receptor de energía junto a la lava? Vale Porque el amarillo dice dónde va a llegar No, ¿dónde va a salir? ¡Gadjebot! ¡Gadjebot! ¡Madre mía! ¡Pelea contra un bot de guerra! ¡Ogenil óptima! ¡Espera a que Víctor vea que te he capturado! ¡Me convertiré en el secuaz número uno! ¡Que se pase el el día moviendo cajas! ¡Y qué tal los bots de guerra! ¡No está mal para un defectuoso! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Defetuoso dice él! ¡Va a enseñar Clank de lo que espera! ¡Pues ya no! ¡Voy a bajar los logros! ¡Hm! ¡Ese imán podría ser! ¡Voy a hacerme de ayuda! ¡Vamos a poner nuestra ampollín! ¡Vamos a poner nuestra ampollín! ¡Vamos a poner nuestra ampollín! ¡No me gusta nada la pinta de ese imán! ¡Imanes! ¡No me fío de ellos! que me lo quitan de la vaga jeje, como sabe el de Jule ahí 3, como allá Espero que Víctor no me vea así. No habría quien lo callara. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás usando ese imán? ¿Cómo esto es propiedad de Industrias Trek? ¡Esto que haces es una grosería! ¿Acaso vamos nosotros a tu guarida a ma... ¡Eh! ¡Bájame! ¡Te lo advierto, robot! ¡Ese terminal y tú sois propiedad de Industrias Trek! ¡Ni se te ocurra ejecutar esa orden! ¡La has ejecutado! ¡Pues no hagas doble clic en el icono de seguridad para anular nuestros sistemas! ¡Has vuelto a hacerlo! ¡No puedo creerlo! Equipo, he desactivado la seguridad de la instalación. ¡Genial, sodio! ¡Nos vemos en la fábrica! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Bien hecho, Clank! ¡Sí, espera! ¿De qué estamos hablando? ¡Me he despistado un segundo! Bueno, nosotros después de haber quitado los temas de seguridad vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!